Una copa de vino Es el amor pasajero Una copa de vino Del dulzor del primer beso Al amargor del destino Al amargor del destino Es el amor pasajero Como copa de vino Que besa en tus labios Si alejará el amor Que vino aquel verano Y si el amor regresa Alargaré la mano Que como el mejor vino Mejoran los años